¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Alaba a tu Dios, Señor! ¡Que ha reforzado los perrojos de tus puertas! ¡Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Apuesto paz en tus fronteras! ¡Te sacia con flor de harina! ¡Él envía su mensaje a la tierra! ¡Y su palabra corre de amor! ¡Glorifica al Señor! ¡Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Anuncia su palabra a Jacob! ¡Sus decretos y mandatos a Israel! ¡Con ninguna nación logró así! ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén.